¡Eso es el Palabra! ¡Cuidando se ve el lucho! ¡El rey el rojillo! ¡Ahora vemos! ¡La vuelta! ¡No se caen, no se caen! ¡Se pide el lucho! ¡Cuántas palmas! ¡Y nuestro rey el rey! ¡Ahora vemos! 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 La vuelta, cuidándose del lucho, ahí lo vemos, la vuelta, no se caen, no se caen, se tira el lucho, cuantas palmas, y nos vemos en serio, ahora vemos. Ahora sí, fuerte el aplauso.